TAN SIMPLE COMO UNA CAJA Tan simple como una caja Tan simple como unas monedas Cuatro monedas De una en una van a ir dentro de la caja Y tan simple como que una a una vayan saliendo Ya salió la primera Quedan tres por salir Fíjate, que se ve muy clarito Una, dos, tres, se cierra Es que si pestañeaste lo pierdes ¿Cuántas quedan ya? Dos, fijaros bien Y se ve muy clarito Dos monedas en la mano Dos moneditas Una dentro Una segunda dentro La tapa Una, dos, tres Ahí te espera un poquito Y ya hay tres fuera Solamente queda una por salir Que es esta de aquí Fijaros bien No pestañeéis Se pone ahí dentro Que se vea clarito Hasta el final Dentro de la caja Cerradita Y solo hay que hacer así Una, dos, tres, cuatro Y como no Dentro de la caja Nada Absolutamente Nada La maja Que se vea una 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 Gracias por ver el video